Lo que el mono ve, el mono hace. Creo que es un buen ejemplo para la historia que te contaré en esta ocasión, aunque lo ideal sería lo que el perro ve, el perro hace. Taylee es una perrita husky, fue criada por gatos y como es de esperarse ella siente que es un felino. El propietario de Taylee, Tongue of Justice, usuario de redditor, fue quien compartió las divertidas fotos del suave lomito actuando como un gato. En una publicación asegura que Taylee fue criada con gatos y pensó que ella era una gata. Se sienta como un gato, con los brazos y las piernas metidos debajo de sí misma. Además de sentarse como un gato, también trata de escabullirse en todas partes y se resiste a la hora de interactuar con otros perros. Su dueño comentó que Taylee no está muy interesada en interactuar con su especie. La ha llevado a parques para perros y es bastante divertido. Camina olfateando cosas mientras un montón de perros la siguen y ni siquiera se da cuenta. El dueño de Taylee la adoptó cuando tenía dos años. Independientemente de lo mucho que trató de convencerla de ser un perro, falló. Aunque ya no está con los gatos de hace un buen tiempo, nunca dejó de comportarse como tal. A ella le gusta acostarse así, observar a las personas y juzgarlas en silencio todo el día, dijo su dueño. Lamentablemente no hay foto de Taylee rodeada de sus compañeros felinos cuando era pequeña, pero su comportamiento es más que sugerente. Si al video te gustó dale me gusta, comenta y comparte. Si aún no te has suscrito a mi canal, hazlo, ya que frecuentemente subo materiales de distintas temáticas. Me despido, soy Jazmín García, hasta la próxima.